Saludos seguidores del bloque histórico varguense, conformado por La Guairá Colonial, la guaira en retrospectiva, arroba la guaira retro y arroba geoban 4267, mi nombre es Armando Reverón, y gracias a la inteligencia artificial, estoy aquí para presentarles este micro de mi vida. Nací en Caracas el 10 de mayo de 1889, en 1895 estudié en el colegio de los padres salesianos, mis padres se divorcian y me mandan a Valencia, y me dejan bajo el cuidado de la familia de origen canario, Rodríguez Uque, allá estudié en el colegio de los hermanos de la Salle y luego en el colegio Cajigal del Dr. Zuloaga. Mi tío abuelo Ricardo Montilla, quien había estudiado en Nueva York, me enseñó a dibujar, y eso despertó en mí la pasión por el arte, en 1902, con traje fiebre tifoidea, esto me generó situaciones de alucinaciones y pesadillas. Para 1905 recuperado de salud, regreso con mi madre Dolores Travieso Montilla a Caracas. Nos quedamos viviendo en una pensión que pertenecía a la casa donde nació Francisco de Miranda, y realicé mis primeras pinturas. En 1907, fallece mi padre Julio Reverón Garmendia, mi madre y yo nos volvemos a mudar, esta vez a una pensión que le pertenecía a mi madrina Josefina Rivas de Alfonso. En 1911 terminé mis estudios y luego viajé a Barcelona España, ingresé a la escuela lonja, interactué con pintores de la talla de Vicente Borra Sabella, Vicente Clímant Navarro y con el padre de Pablo Picasso, José Ruiz Blasco. Conocí las obras de El Greco y Francisco Zurbarán. En 1912 regreso a Venezuela, pinto en Caracas el retrato de Enrique Planchard. En 1913, voy de nuevo a España y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, recibo clases de José Moreno Carbonero, quien fuera maestro de Salvador Dalí, recibo clases de Manuel Marín y Antonio Muñoz de Grein. En 1914, viajé a Francia y coincidó con Tito Salas y Carlos Otero, admiro las obras de Edgar Degas y Paul Césane. En 1915 regreso a España y luego voy a Venezuela, me instaló en la casa de mi tía Josefina Reverón, allí desarrollo mis obras basadas con la tonalidad azul y el tenebrismo del pintor Nicolás Ferdinandov, en 1919 durante unos carnavales, conozco al amor de mi vida, Juanita. Ella estaba disfrazada de dominó y yo de murciélago, para 1920 nos fuimos a la guaira, alquilamos un ranchito en punta de mulatos, luego pasamos al cojo en Macuto. En 1921 mi mamá me ayuda a comprar un terreno en las 15 letras, en 1923 la señora Rosalía Martínez, me cedió parte del terreno de su casa y allí fabriqué mi castillete. En 1933 el Ateneo de Caracas, realiza una exposición con algunas de mis obras, y en 1934, mis obras, fueron trasladas a Francia, para ser exhibidas en la exposición de la Galería Katia Granov. En 1934 comienza el periodo de mis obras con la tonalidad sepia, es así como lo definió mi amigo Alfredo Boulten, Ben, simultáneamente elaboró mis muñecas. En la década de los 40, algunos individuos se burlaban de mí, me tiraban piedras y me hacían maldades. Me llamaban loco, en 1951, mi amiga Margot Benazeraf filma un cortometraje en mi casa. En 1953, Manuel Cabré y Armando Planchard me fueron a buscar para llevarme al sanatorio. Me despedí de Juanita y le dije que este rancho es suyo, me casé contigo porque quiero que todo esto te quede a ti. Pon el rancho de pies a cabeza, si así lo deseas. No te preocupes por mí. Yo creo que no voy a volver más. Estando en el sanatorio, pinté 12 cuadros más, mientras mi salud no era buena, yo seguía recibiendo premios. El 18 de septiembre de 1954, en el sanatorio de San Jorge de Catia, mi salud se complicó, y a las 6.45 pm, dejé de existir. Espero que les haya gustado mi breve historia. Muchas gracias. 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 Gracias.